¿Y por qué? Si veníamos jugando bien... Es depresión, pero no me hables depresión. Te pregunto, te pregunto, te pregunto, te pregunto, te pregunto, te pregunto, te pregunto. Hablas depresión, escucha con los labios y te... Baje, baje un poco, señor, señor, aprende a discutir, baje un poco el volumen. No, porque no sabe de fútbol. ¿Y usted sí sabe de fútbol? Ah, bueno, bueno. ¿Usted sí sabe de fútbol? Bueno, no sé de fútbol, yo no sé, yo tampoco no sé, no sé, no sé, no sé. Pero, antes del partido con Colombia, ¿cómo venía Perú? ¿Cómo venía jugando? Venía jugando bien. No sé, no sé. ¿Y cómo se venía jugando bien? ¿Y cómo se venía jugando bien? ¿Cómo se venía partido? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el partido con Colombia? ¿Cómo se venía partido? ¿Qué pasó? Si usted no estaba en el estadio. ¿Qué me va a decir? Usted no ha hablado nada. Usted no sabe qué es lo que pasó en el estadio. ¿Y qué pasó en el estadio para que pueda jugar mal? No lo sé, señor. Vaya al estadio e investigue. Vaya al estadio y vea su partido. Vaya al estadio. Vaya al estadio, compre su boleto y vaya al estadio. Él capaz piensa que, capaz como en otros programas, no le refutan con análisis, con información, como no le refutan. Entonces, bueno, él cree que en todos lados va a ser así. Acá no, acá hablamos de fútbol, le hemos refutado. Vemos, analizamos un poco más, un poco más de lo normal o capaz distinto a otros programas porque acá Lucho, no solamente con la carrera, también es un tipo que ha trabajado en equipo de fútbol. Lo mismo con mi persona. Pero nosotros no tenemos por qué estar diciendo que hemos trabajado en tal lugar. No, no. O acaso tú escuchas a Lucho diciendo, yo he trabajado en tal equipo. No, igual a mí no me gusta tampoco. No, no me gusta. Entonces, parece que en otros programas que hay o que no lo han invitado, capaz si... Pero acá dice... No, no. Canepa, cuando discutimos con personas conflictivas hay que tener inteligencia emocional. Es un poco lo que yo digo, ¿no? O sea, si yo me pongo pico a pico, no voy a, para empezar, no voy a generar que la persona me diga lo que quiere. Simplemente se va a sentir... Es más, si ustedes se dan cuenta, sobre el final, yo incluso hasta tomé, digamos, el control absoluto de la entrevista, ¿no? Paul ya se quedó un poco más callado. Y me importa si me dicen Sobona, el tío Godo está a 50 pelaños por arriba del señor Valencia. Los chicos que nos ven en la carrera piensan, pues, que esto que sucede es normal. Y no es así, no es normal. No debería darse. No debería darse. O no. El periodista tiene que hablar deportivo, tiene que hablar de fútbol, de partido de fútbol. Mira, no me parece tu opinión, mira, pero no descalificar al otro. Eso me parece totalmente inaceptable y demás. A los chicos que están estudiando la carrera de periodismo, ahí dieron un ejemplo de lo que no se debe hacer. Si tú estás empezando a estudiar periodismo deportivo, ya, hoy aprendiste una lección. Lo que viste hace unos minutos, de parte del colega, es lo que no se debe hacer. Así que es una primera buena lección para los que están empezando a estudiar periodismo deportivo. Eh, ¿qué te parece si hoy leíamos a algunos comentarios? Ay, Julita. ¿Quién es este NN? ¿Quién osa en criticar el estilo del Führer? Este NN de NN es, ¿acaso no sabe cuál es el estilo del Sensei? Este Kojinoba, se sorprende al oír comentar al Sensei con sus frases, pero si este mismo perro se copia de las frases de Silvio, y ahora se hace al sorprendido. Y todavía desacredita al Sensei diciéndole a los estudiantes de periodismo que no copien al Sensei, señor Ustek, ¿quién es? A Ustek no lo conoce ni el perro, y si el perro lo ve, le orina, antes de meterse con el Führer, la vece esa boquita sucia, el Sensei es frontal porque la frontalidad lo hizo así, ¿Ustek quién es? Ustek que es un sobón de jugadores, es amigo de jugadores, y esos comunicadores basuras como Ustek, no queremos en este país, Ustek que es un cobarde, para maletear al Sensei cuando se fue, las cosas se dicen en la carabina señor. O sea espero que el Sensei se vaya para maletearlo. Eso es de maricas, las cosas de frente sin filtro, ay Julita a este señor vamos a investigarlo, riquitas cosas vamos a encontrar, pero veamos la respuesta del Sensei, analice el video y Canepa no se mete con el Sensei, al contrario hasta lo defendió pero lo único malo de Canepa, fue aceptar que hablo con el NN para picar a Silvio para que salga su brutalidad, ay Julita, estos cabritos son terribles, veamos. Sorprende, pero bueno, claro, pasa que se lo permiten, se lo permiten en otros programas, ¿no? Pare ahí, pare ahí, pare ahí, pare ahí, pare ahí, pare, 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 a ver, a mí me invitaron al programa, pare, pare un ratito la imagen, pare, ponga pausa por favor, a ver, a ver, a mí me invitaron, a mí me invitaron al programa del señor Canepa, de esto es fútbol, ¿no? Esto es fútbol, ¿no? Esto es fútbol, me invitaron, y estaba el señor Montalvo, el cual, este, creo que habló cosas que no debía hablar, él dice de que, a ver, a ver, repite, que es lo que dice él, a ver, repite, porque que te permiten hablar con judeces en... Una pregunta, el señor, ¿ustedes lo conocen al señor Montalvo? ¿Tú lo conoces, Chicharito, el señor Montalvo? ¿Lo has visto alguna vez, en algún medio, hablando de fútbol? Chicharito, ¿tú lo has visto? No, 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 no. ¿Usted lo, usted lo conoce, Rumberito, al señor Montalvo? Me estoy preguntando, ¿no? Yo conozco al señor Montalvo. Ah, correcto. Pero, pero, perdón, al de, al de los Cortes, que es un gran amigo mío, Chiclayero. Ah, correcto. ¿Usted lo conoce, Jorge, el señor Montalvo? A mí me invitaron a un programa hace ya... Entonces usted sí lo conoce. Bueno, el señor Montalvo dice que a mí me dejan. Ahora, señor Montalvo, en primer lugar, a mí en los programas que he estado siempre he sido así. No voy a dar clases de periodismo porque no soy nadie. Usted ayer me ha dicho a mí que no de los alumnos no deberían dar. Una pregunta, señor Montalvo, ¿dónde estudió periodismo usted? ¿En qué medios trabajó? Y hasta ahora no me lo responde. Señor, diga la verdad. Por eso digo, a estos programas que realmente quieren lucrar conmigo ya nunca más. Encima, o sea, ¿saben muchos qué es lo que más me jode? De que me invitan, me invitan. Yo como cojudo voy, como buen cojudo que soy, voy al programa. Me humillan y cuando no estoy me sacan la mierda. O sea, humíllame de frente, dime las cosas en la cara cuando esté ahí. Tienen que terminar el programa y decir, el señor Silvio Valencia habla así porque se lo permiten. Los chicos de periodismo no deben decir. Yo les pregunto, estos dos, ambos señores, ¿dónde estudiaron periodismo? ¿Quién los conoce? ¿Quién los conoce? Y es más, les voy a declarar la guerra. Estos señores no existen. No existen, no existen, le están mintiendo, ¿saben por qué le mienten al país? En la parte final, el señor, el señor que dice que es su amigo, el de amarillo, el señor Montalvo, le dice al señor Canepa. Pero si usted, y eso es grave, muchachos, eso si pasa en mi programa a ustedes, yo los voto. Y los voto y los voto. ¿Sabe lo que le dice el señor, el de amarillo a Canepa? Señor, si usted me dice por interno que yo le diga eso y que le meta cuchillo y que diga eso, no se hace en el periodismo. ¿Dónde estudiaron, señor? O sea, los dos se confabulan para hacer quedar mal al invitado. No a mí, sino a un invitado X. Es como decir que yo me confabule con Jorgito y le diga, Jorgito, cuando entre el profe Manso, tú cágalo, tú jódelo, tú jódelo. Yo nunca le voy a decir eso a Jorgito, o a ustedes yo les he dicho en algún momento, hagan eso. Cada uno da su opinión, y si la discrepamos, la discrepamos. Pero lo que han hecho todos, señores, es increíble. Reitero, yo de mi humilde opinión, este fútbol para mí no existe. No existe. Es gente que le hace daño. Es gente que le hace daño, daño y daño. Y es más, de aquí en adelante voy a ser sus enemigos. Eso no se hace. Uno con buena intención va a un programa y te saquen el diablo cuando no estás. O sea, eres cobarde, eres. Pégame cuando esté ahí en vivo. Y son dos NNs. NNs. Yo, por ejemplo, como... Yo, por ejemplo, como no yo voy si mañana, qué sé yo, gente que tiene una experiencia. Como yo no reconocer a gente que está por encima de que tiene una carrera impecable. Que yo voy a decir, señor, eso es el periódico y yo lo voy a tener que hacer porque hay gente que sí pasó por los diferentes canales o esto. Pero yo reitero, no los conozco a ellos. O de repente tienen una trayectoria y yo no las conozco. Díganme su trayectoria. A mí me costó llegar a donde está. Me sacaron la... Yo 15 años trabajé sin ganar ni un puto sol gané. Ni un puto sol me dieron a mí. Ustedes tienen el privilegio que les dan plata. Hoy les día ganan plata. A mí en 15 años no me dieron ni un puto sol. Pero estos señores, ¿qué creen? Lucrar con la gente. Que le saquen plata a la gente. Hermanos, la plata que donan aquí, yo no me la agarro ni vivo de esta plata. La plata va para meterle los equipos y para pagar o dar cosas. Yo no me agarro ni un puto sol. Ni un puto sol me agarro de lo que la gente da. Y si me agarro lo invierto en lo que tengo que invertir. Yo vivo desde mi trabajo. Vivo de lo que me paga la radio. Vivo de lo que me paga. Y vivo de eso y vivo feliz. Y no le miento a la gente. No soy empresario de nadie. Si no tuviera un carro, viviera en La Molina. Me jode que gente que es UNN quieran acá decirme cómo se hace periodismo. No me jodan. Ya saquenlo a estos impresentables. Nunca más iré a estos impresentables que son. Bien, tenemos que seguir ahí. Tengo acá la lista del equipo alemán. ¿Figuras? Hay figuras, claro. En el arco está mi gran amigo. Noia. Tranquilo, despacio, como dice usted. Manuel Neuer del Bayern de Munich. Noia. Manuel Neuer. Ya. Marc André Terestegen de Barcelona, su equipo. Claro. Su sobrino, su sobrino Geron Boateng del Bayern de Munich. Su sobrino. Ya, Matías Ginter. Si Hitler vuelve a nacer, Boateng. No creo que esté en la selección teutona. ¿Qué hablo? Usted es una bomba de tiempo. Es un peligro. Matías Ginter del Borussia Monchekrahmann. ¿Quién? Matías Ginter del Borussia Monchekrahmann. Matías Ginta. ¿Cómo es? ¿De Borussia qué? ¿Borussia Monchekrahmann? No, pero un momentito. El señor está pronunciando. Pero es que si pronuncia así. Está pronunciando. La embajada de Alemania lo llama. Ligada al español, pues, señor. No, no, no. No es ligada al español. El alemán es único y hay que saber el alemán. Es Borussia. Yo me roto la cabeza aprendiendo con los alemanes. Me rompí la cabeza. No habla bien el español y está usted que... No, no, no. Por favor, pues. Por favor, pues. Dejen lo que termine, Jan. Bueno. Jan, que termine. Dejen lo que termine, pero yo me voy a poner tapones. No, no, pero a ver. Sí, yo quiero que también tú corrijas, pues. ¿Es Borussia Monchekrahmann o Borussia Monchekrahmann? ¿Cómo es? No quiere hacer nada. Pero vamos con el lista. Yo no acepto de Colonia. Max Kumels de Bayern de Múnich. Atención. Tilo Kerr de París Saint-Germain. Joshua Kimmich de Bayern. Antonio Rudiger, también de Chelsea. Nico Schultz de Hoffenheim. Niklas Zuhl de Bayern. Y también Jonathan Tà de Bayern Leverkusen. Bueno, los volantes. Julian Brandt del Leverkusen. Draxler de París Saint-Germain. Goretzka del Bayern Leverkusen. Gundogan del City. Kai Herbst del Bayern Leverkusen. Toni Kroos del Real Madrid. Marco Reus del Dortmund. Pettersen del Friburgo. Sané, que hoy fue llevado al Mundial. Ya, que fue en el City. Müller, del Bayern de Múnich. Casi todo. Y también Timo Werner. ¿Puedo hablar o no? ¿Qué tal el equipo? ¿Qué tal selección? Es el equipo de gala de Alemania. Que quedó eliminado en primera fase. El señor Jan Rodríguez. ¿Qué tal selección? Yo hoy día he venido fuerte porque tengo que golpear a veces. Dio todas los convocados de Alemania. Y los principales son Toni Kroos. Pero él debe, como periodista, como periodista que es, él debe decir así. Lo más importante en Alemania es que está Sané, que no fue convocado por Joaquín Leff. No, no, porque la figura... Tiene que levantar la... Pero la figura no es Sané. Pero como no conoce este tema, ¿de dónde hay que levantar la... El colega Jan Rodríguez nos dijo que el Pepe Sané hoy es convocado. Y esa es la novedad en Alemania. Es que Sané, no, 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 tranquilo, porque no fue llevado al Mundial y la figura... Pero esa es la novedad, Sané convocado por Joaquín Leff. Pero las figuras son Neuer, Fiumes, Toni Kroos y Thomas Müller. Parece que... Miola se llenó, no Mula. Mula estuvo en un diario deportivo para poder levantar la información. Timo Werner también, otro delantero importante. Pero son los convocados para jugar contra Perú el 9. Y no la tiene la lista ahí para yo dar los nombres. Ah, yo he dado la lista. Ahí está, en pantalla, en pantalla. Está buena esa, está buena esa para... En pantalla, en pantalla, por favor, en pantalla. Sí, porque... Bueno, pero siguiendo con... Me le manda malo, me le manda malo. Me le manda malo. Aparte que es malo, está llamando la embajada de Alemania un poco para quejarse. Para que no se queje, mejor lo hizo usted. ¿Te parece? Bueno, en la pauta habla lo de Pizarro, evidentemente ya... Digamos, no es tan novedad porque ya lo dijo hace 15, 20 días. Está golpeado y hasta ahora... No se recupera. Lo dice por segunda vez, ¿no? No se recupera, sí. No se recupera de su último llamado que él pensaba que podía ir al Mundial. No se recupera. Hoy tuiteó la gente de Verde, va. Sí, pero otra vez habla el tema. Verde, programa. Ah, bravo. Ahí están los nombres. Yo conozco otro equipo. Te dice programa, ya, da sed. Yo conozco otro equipo. Soy ignorancia de esa atrevida cuando no conocen el idioma alemán que tiene tres artículos. Tres. Aprendan. ¿Puede ver o no? No veo la... Acércale un poquito más por favor. ¡Pana! ¡Señor! ¡Eh! ¡Pana! No, pero ya se dio. Ya... Acércale un poquito más. Te mira con una cara que te quiere golpear y te va a golpear. A mí no. Yo no sé, chiquito. Pero no puedo golpear. No veo. No veo. No veo. No veo. Ahí está. Y ahora sí está. Ya, señor. Lea, por favor. Ahí está. A ver, a ver. Los porteros en Alemania. Thor son arqueros. Manuel Noya. Mar André Teres Tejen. Son los dos porteros que llamó. Thor. Joaquín Leff. Ahí está. Ahí está. ¿Qué es? A ver. Adver. Son los defensores. Jeroen Boateng. Matías Guinta. No como dice un señor Guinter, dice. Ya. Los alemanes se escuchan y le da derrame. Ya. Jonas Héctor. Matt Hummels. A ver, sigamos, porque acá hay más defensores para esta parte, ya. Muevanle el monitor. Julian Brandt. Julian Drassla. Julian Drassla. No Drassler, como dice usted. León Goretzka. Ikat. Mire lo que voy a pronunciar. Y mire mi boca. Mire mi labio. Es turco, porque era turco. Ikan Yuddogan. Es turco. Yuddogan. La U con diles arriba se pone. Posición U y dice E. Dottgan. Ahí está. No como usted está ahí, porque digo, vaya a la clase. Ahí está. Kainz. Havertz. Pero Ikan Yuddogan. Y Toni Kroos. Ikan Yuddogan es turco, por si acaso. Bueno, a mí no me interesa que sea turco, señor. Yerón Boateng. Y eso ya está. No, 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 después, después. De alemán. Delantero, volante. Ah, no, no. Allá está arriba, ¿no? Tilo Keller. Joshua. Joshua Kimmich. Antonio. Rüdiga. Ahí está. Y Nico Schultz. Vamos, el otro. Ya, esos son. Ya está, no, no. La gente que está en la radio, el señor está leyendo. Caramba, ahí está. La lista de. Leroy Sané. Ahí está. Timo Verna. Marcus Reus. Neil Pertence. Y Tomas Miula. Tomas Miula. Tomas Miula. Falta, falta, creo. Ya no, ya no. Ya están todos, ya. Lo dirige técnicamente Joaquín Leff. Leff. Joaquín Leff. Bueno, ya, Rodríguez, usted ha entrado, pues, al juego del señor, que la pronunciación. La clase, que se la dé en su casa. Acá perdimos tiempo. Acá estamos. ¿Le dieron a Benavente ayer? ¿Ha visto el partido o no? Carlos. ¿Cuántas veces le dieron a Benavente? ¿Le dieron el partido o no? Oye, imbécil. Yo te lo tiro el micrófono, ¿ah? Sí, mi amor. Te lo juro que te lo tiro, ¿ah? Te lo tiro, de verdad, te lo juro, ¿ah? Porque me voy a decir que si yo he visto el partido. No, he visto, he visto cachacán, he visto. ¿Qué chucha cuestionas, oye? Sigo un profesional. Me encanta cuando Valencia empieza a votar baba. No, no, yo te lo juro, ¿ah? No, pero de verdad que te lo tiro en la cara, por favor. Nada más te digo, ¿ah? Ya. Hay cosas que hay que hablar la semana, ¿no? Porque de verdad. Nada más. Bueno. No me vas a cuestionar a mí que si ha visto el partido. Te estoy preguntando, pues. ¿Qué chucha eres tú? Pero... ¡Ahí está! ¡Concha, tú madre! ¿Qué chucha eres tú? ¡Imbécil! Piojoso de mierda, que no tiene ni siquiera... ¿Qué me vas a cuestionar que si ha visto el partido? Un poco más si me vas a cuestionar. ¡Ya chucha! ¡Me toma la lección, hermano! ¡Puta madre! Yo le estoy dando vida a esta gente y me viene a cuestionar a mí. Esto va a internet, ¿ah? Esto va a internet. ¡Viste el partido! ¡Puta madre! Vi tenis, vi. Vi tenis. Tenis de campo. Eran pocos pases a 20. Menos de 5. Así es difícil que trascienda. Ya, ya. ¿Y por qué dieron menos pases? ¿Qué cosa? ¿Culpa de quién es? ¿Culpa de quién es? Del resto de los jugadores. ¡Mire, mire! Del resto de los jugadores. ¡El entrenador oí, gordo, cojudo! ¡El entrenador oí, gordo, cojudo! ¡Invácil! ¡Gordo, cojudo! ¡El entrenador no sabe! ¡Es un títere! ¡Ay, de los jugadores! ¡El entrenador no lo pone! ¡Ay, de los títere! Quieren hacer hora conmigo. ¿Qué de eso? En la mañana y quieren saber todo de alianza. ¿Qué pasó después del partido? ¿Sabes o no sabes? ¡A mí qué chucha! ¿Por qué? ¿Sabes qué pasó? ¡Me va a tomar la esquina todo! ¡Por eso me dice que si yo veo un entrenamiento! ¡Yo no veo un entrenamiento! ¡Veo todo! ¡Veo todo! ¡Aprende! ¡Veo todo! ¿Quién bajó la historia después del partido? ¿Sabes o no sabes? ¡Voy a aprender de ti! ¡Ah, ya pues! ¡Pero sabes! ¿Quién bajó después del estadio del partido de la Ucomuni? Te estoy hablando de la alianza cristal. ¡No, no, ya! Ahora yo te pregunto. Te estoy hablando de la alianza cristal. Pero yo te pregunto. No sé. No sé. No sé, pues. Porque no fuiste del estadio, pues. Obviamente. No estoy acreditado. No te digo, gordos, huevón. No estoy acreditado. Juanito, te voy a decir yo. No estoy acreditado. Si no te diría, ¿quién bajó? Ah, ya. Ya. Bueno, chicos. Es importante que son pendientes de todo lo que yo hago. ¿Pero tú no has votado ayer una pepa? Ayer he votado a la pepa, pues. Claro. 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 ¿Tú qué chucha has votado si no sabes nada? Yo no. ¿Tú qué vas a votar, hermano, si no sabes nada? Yo no voto ni caca. Yo no voto ni caca. Estás de ya, pues. Trabajas acá y en la competencia. Yo no sé cómo te aceptan acá. Yo no sé cómo te aceptan. Acá trabaja. No, pues. Pero en este país también se ve que a la competencia se le regale algo, ¿no? Nada más. Ahí lo dejo. Ahí lo dejo picando. ¿Cómo que a la competencia se le regale algo? Porque tú estás hablando de la competencia. No sé por qué hablas de manera despedida de la competencia. No entiendo. Ah, ¿no entiendes? No entiendo. Ya, ya. No, no. Mejor no le entiendas. No entiendo lo que hablas, pues. No quiero, no quiero. ¿Tú qué tanto insinúas, Carlos? Sí, sí, sí. ¿Tú qué tanto insinúas? No, nada más. Solamente digo, yo voy al estadio a ver los partidos. Tira las piedras. No hablar, no hablar, no hablar con colegas. ¡No! Es decir, la competencia, la competencia. Loca, lo le dio. Habla de Colombia. Habla de Colombia. Ay, Colombia. Ahí lo voy a guardar. Ahí lo voy a guardar. Yo en el estadio. Está en milímetros lo que te... Estoy bien tateado. Ni siquiera ha visto, ni le ha estado conmigo en el partido y habla. No, no necesito estar ahí. O sea, igualmente. Y yo casi necesito estar ahí como tú. Ah, ahí está. ¿Estás parado? Yo hice estar así, así parado viendo el entrenamiento. A mí, yo solamente... ¡No necesito! ¡Con un par de cosas! ¡No necesito! Con un par de cositas que te digo, nomás me gusta ver así alterado, nervioso. Así me gusta. O sea, nerviosito, así. No, 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 me encanta, me encanta. Lo que pasa es que voy a hablar con la producción, que será la primera o última, porque no voy a trabajar contigo y le voy a decir la producción. Carlos, Silvio me dice que juega doble cachete. Es que tú o yo, o yo me voy. Está bien. No necesito para los dos en este pueblo. No, no hay, no hay. Me va a tomar lecciones todos los días. Un gran persona, una persona muy leída. No recuerdo haber hablado de Diego. Pero el único problema de Diego es que es maricón. Es lo que usted dijo. Escúchame, Silvio. Y se ríe porque es verdad, pero... Silvio, 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 Silvio. ¿Cuáles son las fuentes del gordo, ah? Que ya me parece raro, ah. Son fuentes muy... ¿Cuáles son las fuentes del gordo? Ojo, Silvio con esa carita de hueón se está yendo a la bogega. Nos está abandonando, Valencia. Se está abandonando. Está yendo a cobrar sus tómbolas, sus pollitos de colores. Yo soy feliz, yo soy feliz. Es increíble cómo uno, puta, puede conseguir otro trabajo para llevar más dinero a su casa y la gente quiere que te trabaje gratis. No, pero con la competencia, no. No, ese es el problema. O sea, tú me vas a decir dónde yo puedo trabajar. No es que yo te diga dónde te puedo trabajar. No, o sea, tú me vas a decir dónde yo puedo trabajar. No, yo no te puedo decir. Él te tiene que decir dónde te puede trabajar. Ahí está. Él te tiene que decir. No, pero tú qué tanto insinúas. Qué tanto él te permite que tú trabajes sin ningún problema. Ah, o sea que yo quiero mejorar en mi vida, carajo. No ser practicante toda la vida de programas de internet que no cobran un mango. Viene una propuesta. No, que tú estás en la competencia. No, no, no. Y tú trabajas donde te da la gana, huevón. Tú trabajas donde te da la gana. No, no, tú te vas a sacar. Lo agarro de atrás y lo levanto. Tú, tú, tú. No me jodas, huevón. O sea, para ti son tus amigos. Tú estás trabajando en la competencia, papá. No, 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 no. Qué pena. O sea, voy a bañar perros toda mi vida, huevón. Ah, claro. No, pero mismo no puedo hacer porque tengo que trabajar gratis. No puede. Porque a ti te da la gana. No puede, no puede. ¿Qué tal concha, carajo? No puedes, pues. No puedes. ¿Qué tal concha, huevón? No puedes. ¿Qué tal concha, carajo? No puedes. No puedes. No puedes. No puedo mejorar. Porque él te lo está permitiendo. No puedo mejorar. No, él te lo está permitiendo. No me jodas, Silvio. Yo no te lo permitiría. Yo no te lo permitiría. Me queda claro, me queda muy claro, muy claro me queda, muy, 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 muy claro me queda. No es mi programa, él te lo permite. Yo no te lo permitiría. Yo, me queda claro, tú puedes tener 15 trabajos. No, no, pero yo trabajo en las competencias. 15 trabajos puedes tener. No puede ser 15 trabajos, papá. Yo trabajo en exitosa, trabajo en vez gana, trabajo en vez cable, ¿dónde vas a trabajar? Y tú, o sea, ese es tu único programa que sale en internet. No, pero ¿dónde? ¿Pero en qué competencia trabajo yo? ¿Acaso yo salgo a la misma hora en los dos canales? Dime tú. ¿Cuál me dijo que logra mis canales? Mañana me voy a trabajar donde Eric. Yo mañana me voy a trabajar donde Eric. No sé. Creo que no te hace falta porque ganas mucha plata. Creo que no te hace falta porque ganas mucha plata. ¿Tú sabes que ganas mucha plata? Yo no lo sé. ¿Entonces cómo sabes? De repente ganas poca plata. ¿Entonces cómo sabes? De repente ganas poca plata. ¿Cómo sabes? Dices que ganas mucha plata, pues. ¿Entonces cómo sabes? No, te pregunto a ti. No, pero ¿tú sabes mis ingresos? Yo no lo sé, pero tú sí lo sabes. ¿Pero entonces cómo sabes? Tú sí lo sabes. Yo sí lo sé. ¿Entonces tú cómo sabes que ganas mucha plata? ¿Y tú quién eres para definir la competencia? ¿Por qué él te lo dice que es la competencia? Papá, hay gente que también sale en los dos programas, que yo no voy a dar nombres propios. No le dicen ni pincho, huevón. Nada le dicen, huevón. O sea, no, 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 para, 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 para. O sea, o sea, tú decides quién es la competencia. O sea, para, para, puede ser, ¿no? Así se me molestó, se me molestó. Y tú que estás reunido con la gente de harto chocolate, no dices ni pincho. Por eso digo, por eso digo. ¿Qué tal, co? No, huevón. No lo sé. Acústalo con tu mamá, Kiko. Acá viene. Bueno. Pero yo no sé, tú estás allá, acá. Yo no entiendo. Pero, pero, pero si Carlos ha dado un gran espectáculo en la primera media hora, yo soy el Chorri Palacio, tengo que dar una segunda media hora excelente. Claro, ¿por qué no? O sea, yo encantado. ¿Y cuál es el problema, hermano? Pero no hay ningún problema, que digas nomás que manéngase. No hay ningún problema. Pero de verdad te digo, a mí lo que, de verdad, Silvio, que filtren conversaciones privadas. Ah, ahora cuando él filtra conversaciones privadas, si no te molestas. Cuando él dice que me vieron y no te molestas. Y que, y que me vieron saludando y no te molestas. Cuando él dice que sí me vieron. Pero hace la fuente del gordo palés, Silvio. ¡Luché tu madre! Silvio, esa es la fuente del gordo panés. ¡Del gordo panés! Yo no lo he dicho. El gordo. Yo no lo he dicho. Yo no lo he dicho. Y es más, yo ni sé, hermano, porque yo no he visto nada. Ahora sí, ahora sí no le afecta. Ahora sí no le afecta cuando él dice, ¡Ay, sí, lo he visto saludando a los del equipo! ¡Ay, sí, ahí sí no dice nada! ¡Pero qué! ¡Sigualito es, sigualito! ¡Para, para, para! El gordo está acá, Valencia. El gordo está acá para que tú le digas. ¡Pero tú te ríes! ¡Tú te ríes! Lo que tú has dicho. Yo me he juntado con mis amigos. Son mis amigos. El único amigo para mí es Eri Cosuelo. El resto son mis amigos. Conocidos. O sea, ¿y qué? ¿Y lo demás no lo consideras amigo? No, ¿por qué? Ahí está. Carné de vacunación. Carné. Yo quiero. Es fuerte, weón. Ah, la mierda, weón. Hay gente, hay gente que me entiende. Es, puta, tercer mes del año, carajo. No he visto un sol de esta empresa, weón. Pero tiene la concha. Pero tiene la concha. Tiene la gran concha de hablar, weón. Así, ¿eh? Así. Pero bueno. Pero bueno. Ojo, yo no soy un tipo que reacciona así. Yo me muero muchas cosas. Pero no entiendo. Si no le pagan tres meses, ¿qué hace acá? Pero tú no dices que yo tengo que trabajar gratis. No. Pero ¿qué hace acá si no le pagan tres meses? Pero es increíble. Tres meses dice que no le pagan. Tres meses dice que no te pagan. A ver, a ver. ¿Qué haces acá? A ver, a ver, a ver, Diego. Mira, así de frente mío, dime. ¿Cuándo no has cobrado tú acá, weón? Todos los compromisos. ¿Cuándo no has cobrado tú acá? ¿Cuántos proyectos tienes acá tú? ¿Cuántos proyectos tienes acá tú? O sea, tú jodes y no te gusta que te jodan. ¿Cuántos contratos tienes acá tú? Pégale, pégale. Tengo dos contratos. Dos contratos. Ello, ¿cuántos contratos tienes? Él tiene uno y yo tiene uno. Tú tienes dos. Ah. Es mucho. ¿Ya? Tiene dos. Tiene dos. Es mucho como vota en la interna. Es mucho. Tiene dos contratos. Es mucho. O sea, acá gana doble. En la competencia. O sea, él gana más que nosotros. Ah. Y eso no lo digo. Eso digo. No, de verdad, muchachos. Tiene dos contratos. Y con su carita y con jugo. Oye, no, yo creo que cuando vaya a chocolate felizmente que le voy a decir a esa gente. ¡Va afuera! ¡Afuera! No, tú ya me tiraste una patada en el trasero de chocolate. ¿Chocolate? Bueno, yo no te tengo mis flantes por último, ¿no? A mí me han dado la potestad para yo armar lo que yo sé. O sea, tú tomas decisiones en chocolate. No, chocolate. Si yo quiero conformar chocolate, si no, yo hago mi programa. Ah, bueno, bueno, bueno. Y yo voy a hacer mi programa. No voy a estar en chocolate. Ah, bueno. ¿Qué voy a hacer con eso? Hay un superchat. A ver, lea, lea el superchat. Póngalo, por favor, producción. Póngalo, por favor, producción. Dice, minuto caliente, cinco soles. Otra patinada más. Pobres señores de gamarra. Ya volvieron a fabricar camisetas. Y ese señor no se hace responsable. Ahí está. ¿Quién escribe eso? Minuto caliente. ¿Cuánto ha puesto? Cinco soles. Yo no respondo a cinco soles. Yo respondo a cien soles para arriba. No respondo a pesuñientos. A pesuñientos no respondo. A ver. Se tira. Ahora, ahora, usted está de acuerdo. O sea, busca el penal. Y ahora con el VAR, buscar los penales es un poco más difícil. Ahora, ¿están de acuerdo cuando dicen los argentinos? Está bien, River perdió, pero dejó la sensación con un equipo que ganó. Porque lo arrasó. Lo arrasó. Sí, pero tendría que ver. River juega bien. ¿Quién dice que juega mal? ¿Han dicho alguien que no le alcanzó? Muy bien. Pero no le alcanzó. Tú no le das un mango. Ah, no, está bien, pero no le alcanzó ayer. Le faltó esa. Ayer al argentino tú le decías, señor, ¿usted de dónde y por qué? Pero si tú no creías tampoco en la épica, ahora tú también te cambias. Ahora tú también te cambias. Yo dije gana, pero no le alcanza. Ya pues. Gana y no le alcanza. Pero que es más que Palmeiras, 10 veces más que Palmeiras. Por eso también no le alcanzó. Cosa que Oscar se dudaba. Oscar decía, no, de contra, tiene su estilo, se defiende bien, River defiende mal y al final le va a terminar hasta ganando. Yo he dicho que Palmeiras defiende bien, yo he dicho que Palmeiras es defensivo, ratonero, que espera y que el partido de ayer iba a ser la continuación. Fue igualito, o sea, se tiró atrás, esperó, ratoneó, defendió con 5. Sí. 5 más los 3. O sea, que tampoco dijo usted lo que tampoco dijo, o sea, el señor está interpretando mal. Claro, yo he dicho que es defensivo. ¿Cómo voy a decir que defiende bien si en el partido ya le llegaron por todos lados? Una cosa es ser defensivo y otra cosa es defender bien. Bueno, según tú iba a ser lo mismo. ¿Hizo lo mismo? ¿Hizo lo mismo o no? Sí, pero se cubrió dos goles. Sí, pero se tiró atrás. Se cubrió dos goles. Se tiró atrás. Según tú, a River le iban a meter goles porque tenía mala defensa y River se iba a encontrar con un muro que no iba a poder pasar. Palmeiras contra Atacomal. ¿Cuánta genera? Dos en todo el partido. Eso es que usted se cree saber de fútbol brasileño y lo ve según usted y nos planteó de que Palmeiras iba a ser. Y mira lo que digo, o sea, yo también me equivoqué, a Rectero. No, pero escúchame. Yo estuve un pedorro también. Pero usted cree saber de fútbol brasileño que usted lo mira. Si usted no ve su problema, tú estás absolutamente seguro de que Palmeiras ratoneaba como periodista. Y que en contra le iba a meter goles a River, porque River tenía una mala defensa y que no había forma por dónde. Pero Palmeiras ratoneó. No, cuando ratoneó, lo pasó por encima. Nunca ratoneó, lo pasó por encima. No ratoneó nada. Sí, se tiró atrás. ¿Qué se va a tirar atrás? Un equipo que lo encimó desde arranque por nivel. No es que se tiró atrás. Si el equipo quería salir. El estilo de River atacaba con dos, Palmeiras. El estilo de River es igual en todas las manchas. Cuarto de local atacaba con dos jugadores. ¿Cuántos se sumaron los laterales? No me vendas que se tiró atrás. Algo quedó claro. Lo pasó por encima. Es un equipo defensivo. Algo quedó claro. Es un equipo que espera, que nunca apropone. O sea, jugó de local, hizo lo mismo que en Argentina. Está bien. ¿Cuándo salió? Ok. ¿Cuándo salió? Queda claro que River es 10 veces más equipo que Palmeiras. Ah, no, sí, sí. Quedó claro, sí. Y eso tú lo dijiste antes del partido. Jugó más. De que River es mucho más que Palmeiras. Pero acaso que Palmeiras tiene su fórmula. Su fórmula. Así juega. Pero es un desastre. Así juega. Es un equipo brasileño que se tira atrás y no le arrocha. Es una vergüenza. Para eso lajeron a Abel Ferreira. Es una vergüenza de finalista. Es una vergüenza de finalista. Para eso te crees saber de fútbol brasileño. Yo no me creo que sea. Mano, has estado dos horas en Brasil y te crees saber. Y no sabes ni un carajo, hermano. Pero es que no sabes nada. Tú crees saber de fútbol brasileño y nos dijiste que Palmeiras. Y como te está diciendo Gonzalo, no sabes nada. Pero qué aburrido hablar contigo de fútbol así, de verdad. ¿Por qué? ¿Por qué es aburrido? Porque dices cualquier cosa. Pero tú crees saber de fútbol brasileño. No hables de mí. Porque tú crees saber de fútbol brasileño. Si tú eres el que sabe más de fútbol brasileño, tú debes decir, oye, por lo menos Palmeiras. Y qué gran descubrimiento que va a ser defensivo. Escúchame, Silvio. Pero le está diciendo Gonzalo, de que el River lo pase por encima. Hay algo claro que en el partido típico de ida, River pierde la clasificación. Pero escúchame. Pero ayer jugó el River, que todos queremos ver. Ayer a mí me delumbró. No, no jugó mal en el 3-0. No, a mí sí jugó mal. Armani la fregó. No, pero para mí sí jugó mal. Ahí la fregó horrible. No había llegado nunca a Palmeiras. No, no había llegado nunca. Y ahí la fregó Armani. Y cuando hay que decir que el arquero la cagó, la cagó. Y después viene la explosión arrancando el segundo tiempo. Y todos vieron abajo para arriba. Claro, ya en el segundo tiempo. De repente, Dan, dinos hoy qué va a pasar. Porque como te digo, tú ves a los equipos y no sé qué va a pasar. ¿Sabes qué pasa? Que Boca tú no sabes a lo que juega.